El presidente de Nueva Economía Forum El presidente de Nueva Economía Forum Muchísimas gracias, buenos días a todos. De nuevo, estuvimos aquí hace pocas semanas antes de la campaña y ahora otra vez en la campaña municipal, autonómica y de europeas. Hoy, por suerte, el protagonismo lo tiene Begoña Villacís, que es la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Begoña es una mujer madrileña, nacida en el año 77, madre de dos hijas, abogada, profesional, ciudadana y ciudadana también, en tanto en cuanto es una de las personas miembros de la ejecutiva permanente y nacional de nuestro partido. Además, Begoña es una persona que tiene experiencia laboral y esto me parece un dato fundamental. Que quien va a ser la futura alcaldesa de Madrid haya gestionado 12 años un departamento legal como Legalitas en el ámbito fiscal o laboral, que haya tenido que trabajar en el sector privado, que haya dirigido equipos, que haya tenido, en definitiva, que conocer la realidad de la sociedad civil, que todos ustedes conocen, pero que muy pocos políticos conocen antes de llegar a la política, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque Madrid merece una alcaldesa que sepa lo que es trabajar fuera de la política, merece una alcaldesa que sepa formar equipos, merece una alcaldesa que mire al futuro y no al pasado, merece una alcaldesa que prescinda de etiquetas y estereotipos ideológicos para hacer una buena gestión de Madrid y situar a Madrid a la vanguardia del mundo. En definitiva, creo, conozco bien a Begoña y creo que los madrileños se merecen a una alcaldesa como Begoña Villacís. Pero también Begoña es compañera, es amiga, es una persona que imprime un carácter y un sello a nuestro equipo. El equipo de Ciudadanos no sea lo mismo sin Begoña Villacís y yo tengo la suerte de contar con ella en mi equipo. Begoña es una mujer que en cuanto la conoces te transmite energía, ella es energía pura. Yo cuando la conocí hace ya unos años comiendo en Barcelona con José Manuel Villegas, sabíamos que era una afiliada recién, una afiliada de Ciudadanos, que estaba participando en nuestro proyecto, colaborando y nos dijeron que se iba a presentar a las primarias y queríamos conocer a la que podía ser elegida candidata. Y comimos con ella y al acabar la comida nos miramos José Manuel y yo y decimos esta mujer tiene madera de liderazgo, tiene energía, tiene ganas. Begoña es ilusión, Begoña es energía, Begoña es trabajo, Begoña es trabajo en equipo y Begoña es Madrid. Básicamente representa lo mejor de esta ciudad, representa la modernidad de Madrid, la mentalidad abierta, las ganas de mirar hacia adelante, la suma de gente venida de diferentes lugares a una capital de España como es esta. Gente como Begoña me hace sentir en parte madrileño también. He nacido en Barcelona, que es una maravillosa ciudad, estoy enamorado de mi ciudad natal, pero también me estoy enamorando de Madrid y también me estoy enamorando de gente, en este caso que hace de Madrid una gran capital europea, una capital abierta y moderna, que es lo que necesita. Así que esta abogada, esta mujer, esta madre, esta compañera, esta amiga, creo que tiene todos los números para ser la futura alcaldesa de Madrid. Y no es amor de compañero ni de querencia de marca de partido, no, no, es una realidad. Ustedes saben, todos hemos visto los resultados electorales, Ciudadanos es ya la segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Madrid, hemos superado el Partido Popular y, por tanto, la siguiente campaña. Veo aquí a Ignacio Aguado, que también se le está poniendo cara de presidente de la Comunidad de Madrid. No, lo digo en serio, es decir, tenemos aquí seguramente a dos personas que, si las cosas van como han ido en estas últimas elecciones, pueden ser presidente de la Comunidad de Madrid y alcaldesa de Madrid. ¿Qué tendría de bueno eso? Primero, dos personas que trabajan en equipo. Yo veo a Ignacio y a Begoña van juntos a los sitios. No esperemos el tándem Gallardón-Esperanza Aguirre, que se mataban, no, no. Ellos van juntos, trabajan juntos, están en la misma ejecutiva, quieren lo mejor para la Comunidad y lo mejor para Madrid. Y ese tándem de un equipo, que además está incorporando gente con talento, con experiencia, Juan Ángel Garrido, otros independientes que se han incorporado, el sector de la cultura, el ámbito de la sociedad civil, el sector de la economía, van a hacer de ese equipo, de ese tándem Villacís-Aguado, un tándem ganador. Un tándem ganador no para Ciudadanos que también, sino para Madrid y para la Comunidad de Madrid. Así que yo hoy les digo que se libra una batalla intelectual también, social y política, en Madrid, en la capital, pero también en la Comunidad, que es populismo, o lo mismo, Carmena, o liberalismo, o lo que es lo mismo, Villacís. No nos calentemos, esas son las dos opciones. O Carmena o Villacís. O populismo o libertad. O economía abierta o economía intervenida. O subida de impuestos o impuestos moderados. O clases medias y trabajadoras y familias que se sienten partícipes del proyecto. O un Madrid paralizado por el populismo con sus animas versiones ideológicas y sectarias. Así que nos jugamos eso. ¿Qué Madrid quieren ustedes? ¿Un Madrid abierto, moderno, liberal, que lidere España y Europa? ¿O queremos un Madrid con las tonterías, con perdón y las cuestiones ideológicas que siempre dividen y que nos hacen perder el tiempo en esta maravillosa ciudad? Yo creo que Madrid se merece a Begoña Villacís. España tendrá también mucho que decir, porque nos jugamos mucho en muchas municipales autonómicas, pero no les voy a engañar. Madrid y la Comunidad de Madrid son una prioridad, no porque nos haga especial ilusión, sino porque es la capital de España y porque es una comunidad muy importante, como otras que también vamos a pelear, como ya hemos ganado las elecciones en Cataluña, como ya gobernamos en Andalucía, como hemos superado ya al Partido Popular en la Comunidad de Madrid en estas últimas elecciones, en la provincia, pero hay que ser ambiciosos. En la vida hay que ser humilde y ambicioso a la vez, humilde para pisar con los pies en el suelo y ambicioso para soñar, para soñar con el futuro. Y yo soño con un Madrid que se parece más a Begoña Villacís que a otras cosas que escucho y veo, que se parece más a esa mentalidad abierta, constructiva, de liderazgo, que mira a otras ciudades del mundo para hacerlo mejor y copiar lo que mejor funciona y no copiar lo que peor funciona. Así que nos jugamos todo eso. ¿Qué queremos para Madrid? ¿Energía o apatía? ¿Qué queremos para Madrid? ¿Liderazgo o enfrentamiento entre políticos de Podemos y todos los populistas? Escándalos cada día de enfrentamientos en el ayuntamiento, como vemos en tantas... Ya no sé cuántas marcas tienen, me he leado ya, ya no sé cuántas marcas tiene Podemos, ni quién va con quién, ni quién se ha peleado con quién. ¿De verdad Madrid puede estar gestionada por un grupo de gente que no se puede dar ni la mano entre ellos? ¿O queremos un equipo como Begoña Villacís, Ignacio Aguado y toda nuestra gente trabajando juntos y ramando juntos? Eso también se lo juega Madrid. Así que el 26 de mayo, o Carmen o Villacís, o Podemos o Ciudadanos, o Liberalismo, o en este caso Populismo o Liberalismo, o Futuro o Pasado. Eso es lo que nos jugamos en las próximas elecciones. Yo espero, Begoña, que pueda ser la alcaldesa de Madrid. Primero porque a nivel humano y personal he visto cómo has trabajado y mereces, y tu equipo merece, tener la oportunidad de gestionar esta maravillosa ciudad. Pero también porque creo que para España y para Madrid es bueno que haya un cambio de gobierno en la comunidad. Y finalmente también, ya que estamos aquí, ojo, no vaya a haber lo contrario en la Comunidad de Madrid. Fundamental. Veo estos días al Partido Popular obsesionado con Ciudadanos, en vez de obsesionarse con que no llegue Podemos a la Comunidad de Madrid. Yo, lo siento, no voy a perder ni un segundo en hablar mal de quién tiene que ser un aliado para que nos apoye en la Comunidad de Madrid. Así que, igual que nosotros apoyamos al Partido Popular en 2015 y fuimos sensatos y fuimos moderados y fuimos responsables, hoy que Ciudadanos ha superado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la provincia, si superamos y podemos formar gobierno, le pido al Partido Popular que nos apoye. Que nos apoye, como hicimos nosotros, para que Ignacio Aguado, Ángel Garrido y el equipo de la comunidad lidere un gobierno liberal. Un gobierno tranquilo, un gobierno sensato, un gobierno que no suba impuestos, un gobierno que haga una economía abierta, un gobierno que lidere España junto al resto de comunidades. Eso es lo que nos estamos jugando. Como alguno se despiste, va a llegar Podemos a la comunidad y nos va a machacar y nos va a freír a impuestos, como va a hacer Sánchez a nivel nacional. Así que, en la Comunidad de Madrid nos jugamos mucho y yo le pido al Partido Popular que no se equivoque de adversario. Que el adversario es el populismo, que Ciudadanos es la solución y que si nos tienen que apoyar, como hicimos nosotros, pues eso es lo que hay que hacer en política para intentar que el gobierno de Madrid sea lo más sensato posible. Así que Madrid, Comunidad de Madrid, dos objetivos claros, un equipo para ganar, un equipo que sale a ganar, como ya hemos ganado en esta provincia a otros partidos en estas últimas elecciones. Y nada más, te deseo mucha suerte, Begoña, a todo el equipo que estáis aquí. Y ánimo, porque creo que pronto vais a tener que gestionar una de las capitales más importantes del mundo, más bonitas, y desde luego un lugar de acogida a tantos y tantos españoles que hemos venido de otras partes de España y que Madrid siempre nos ha abierto las puertas. Yo quiero un Madrid que siempre abra las puertas, pero también quiero un Madrid limpio, un Madrid seguro, un Madrid con una economía que funcione y un Madrid del que sentirse orgulloso, no por las noticias y las ocurrencias del gobierno, sino por las buenas gestiones de un futuro gobierno. Así que, Begoña, la palabra es tuya y, sobre todo, te deseo mucha suerte, porque tu suerte será la suerte de Madrid, la suerte de Ciudadanos y la suerte de España. Muchas gracias, José. Aplausos. 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 Aplausos.